Con la participación de regiones productoras de queso y derivados lácteos como Arequipa, Cusco, Cajamarca, entre otros, se llevó a cabo la tercera edición del Festival Nacional del Queso y primer festival ganadero en las instalaciones de la Universidad Científica del Sur los días 19, 20 y 21 de octubre, donde también nuestra región estuvo presente. La región Huánuco fue representada por las Asociaciones de Ganaderos del Distrito de Jesús, Asociación de Producción Agropecuarios Jarara de Baños de la provincia de Lauricocha y la Empresa Comunal de Producción y Servicios Agropecuarios Montevideo del Distrito de Chaglia en la provincia de Pachitea. En el evento, luego de tres días de exposición, los productores huanuqueños lograron ocupar el segundo lugar en la categoría libre, recibiendo el reconocimiento del señor Ministro de Agricultura y Riego, Ingeniero José Hernández Calderón. Debo de agradecer la gentileza de la Dirección de Agricultura del Gobierno Regional de Huánuco por este espacio tan propicio que nos ha brindado para participar en este gran evento del primer concurso nacional del queso. Desde un inicio estuvo preocupado por organizar a los productores de la zona quesera de la provincia de Lauricocha como también de la provincia de Pachitea. Esto nos motiva para que como gobierno regional ustedes sigan impulsando y busquen a los productores que tienen ese ímpetu de desarrollar con la finalidad de que nuestros productos no solamente queden en la región huánuco, sino más por el contrario, seamos conocidos a nivel nacional y darle pues digamos cierto criterio de trabajo para que todo esto tenga un buen norte y nosotros como productores vamos a tener un valor agregado que a la par nos va a permitir desarrollar nuestra actividad económica. Los nuevos que estamos promocionando en el mercado hoy es el queso aromatizado con hierbas como es el guacatá, el rocúter, el guajol y el muñe. Tenemos variedad de tipos de quesos para ofrecer al mercado y tenemos buena aceptación en el mercado de este producto, entonces esto nos va a impulsar a que produzcamos más y mejor calidad. ¿Qué otros productos vas a crear? Tenemos el queso fresco, el queso fresco que también está enamorado a base de leche entera, leche pasteurizada. De este modo el fortalecimiento de los productos regionales se inició y para ello el gobierno regional huánuco a través de la dirección regional de agricultura viene apoyando en el fortalecimiento y participación a través de ferias y festivales posicionándonos de este modo en los diferentes mercados nacionales. Desde la dirección regional de agricultura estamos trabajando junto al gobierno regional para apoyar a los productores de nuestra región, sobre todo a nuestros productores ganaderos que la luchan día tras día para sacar sus productos adelante, para mejorar y contribuir así al desarrollo de nuestra región. Seguiremos trabajando arduamente para participar en estos eventos y también para sacar adelante a nuestros amigos productores ganaderos, para que ellos sigan mejorando la calidad de sus productos y así también impulsar la competitividad comercial.